Bueno, buenos días a toda nuestra patria. Estamos desde acá, iniciando lo que es la jornada de arranque del año escolar 2014-2015. Estamos en Ciudatiuna. Estuvimos aquí hace una semana y media, acá en la parroquia El Valle. Esta hermosa ciudad que se ha levantado para traer vida, felicidad a hogares venezolanos. Y hemos venido en el arranque de este año escolar. Un arranque realmente feliz, en paz, donde están nuestros niños, niñas y toda la juventud reincorporándose a sus aulas de clase. Voy a dar una cifra que se dice fácil. Se dice muy fácil. Pero, ¿cuánto ha costado en trabajo, en lucha, en inversión social? Diez millones de estudiantes tiene nuestra patria ya. Diez millones de estudiantes que tienen, gracias a la constitución de 1999, la educación como un derecho humano conquistado. Recuerdo, recuerdo como constituyente en el 99, los sectores de la derecha planteando distintas modalidades para privatizar toda la educación. Ya en 1998, la educación inicial había desaparecido prácticamente. Apenas el 46% de muchachos podían estar en la educación inicial, 46%, escuche bien. Y no era gratuita, no era un derecho humano, era educación, bueno, con distintas modalidades de privatización, sin ningún tipo de amor por parte de los gobiernos y del Estado. Igualmente en la educación primaria, la educación primaria había bajado a niveles realmente que daba tristeza. Y la educación secundaria, los liceos, bueno, prácticamente había una deserción escolar masiva. Y los estudiantes que estaban en la educación primaria y secundaria, también en distintas modalidades de privatización. Muchos de ellos no podían ingresar porque no tenían para inscribirse en el mes de agosto o en el mes de julio. No tenían para inscribirse. Lo que le pedían, tanto dinero como producto, tenían que llevar un camión de cosas que decían que era para donarlas a la escuela. En Venezuela, año 98, hasta que llegó el comandante Chávez y comenzó el proceso de revolución en la educación. Primero con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla la educación como un derecho, escúchese bien. Sobre todo a quien nos escucha en el mundo, por Telesur. En Venezuela la educación constitucionalmente es un derecho humano, humano, inherente al ser humano. Y además es un servicio público que es obligación del Estado para estar con la mayor calidad. Así que con esas premisas constitucionales que han venido desarrollándose progresivamente y que han venido instalándose en nuestra patria, hemos iniciado felizmente en todo el territorio nacional el año escolar 2014-2015. Felicitaciones a los niños, niñas, a la juventud, felicitaciones a todos los maestros, maestras. Hay buenas noticias ahora para maestros y maestras pendientes. Hay buenas noticias para padres, representantes, niños y niñas pendientes. Y hemos venido junto a nuestros compañeros del equipo de trabajo, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, vicepresidente de Misiones Socialistas, el ministro de Educación Universitaria y de Ciencia y Tecnología, compañero Manuel Fernández, el ministro de Vivienda, pero que ya no es ministro de Vivienda exactamente. A partir de hoy el ministerio se ha asumido un nuevo concepto, una nueva tarea, que es el ministerio de ecosocialismo, vivienda y hábitat. Vamos a construir el ecosocialismo, que es la armonía del ser humano con la naturaleza, reconocer a la naturaleza como nuestro hogar creador, la Pachamama, la tierra sagrada, la naturaleza sagrada, y comenzar a trabajar por tener una nueva ética, una nueva mentalidad de respeto, de integración, de convivencia, como un elemento más de la naturaleza que somos los seres humanos. Igualmente está con nosotros el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, la revolución del conocimiento que arranca con la educación. Y nuestra ministra del Poder Popular, compañera almiranta en jefa, también se encuentra el comandante general del ejército, mayor general Izquierdo Torres, el jefe de la región de defensa integral, de nuestra región central, el general Benavides, todo un equipo cívico-militar trabajando. Por eso le doy los buenos días, podría decir, los buenos mediodías. Para toda Venezuela son las 12 y 24 minutos del mediodía del 16 de diciembre. Y vamos a ver, arrancando el año, bueno, hicimos primero, quiero felicitar al equipo del Ministerio de Educación, su ministro, más de 8.000 establecimientos educativos han sido atendidos de manera preventiva, correctiva, por la propia comunidad, con el apoyo de la mano de la revolución, del gobierno revolucionario. Más de 8.000. Yo ayer vi varias entrevistas en distintos canales de televisión, de niños, niñas, padres, representantes, maestros, felices, contentos, porque, bueno, en su escuela por lo menos le echaron una buena mano de pintura y le pusieron bonita la escuela a los niños. Pero además, sépalo usted, estamos arrancando con la inauguración de 150 nuevas instalaciones educativas del país. 150. Una más bonita que otra. Una más grande que otra. Realmente es extraordinario. Nosotros, yo tengo un proyecto que voy a lanzar en estos días. Lo estamos puliendo. Que es la construcción en este año escolar. Es una meta dura, dura. Pero nos estamos proponiendo 1.500 instalaciones integrales educativas que van a incluir educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Grandes instalaciones. Tomando el proyecto del maestro Prieto Figueroa. Siendo yo niño de 14 años, escuché directo del maestro Prieto Figueroa su proyecto. Cuando levantó las escuelas integrales aquellas, la Gran Colombia, por ejemplo, aquí en el cementerio, en la parroquia de Santa Rosalía, de las que sobreviven del proyecto del maestro Prieto. Yo retomo el proyecto del maestro Prieto. Y voy a construir 1.500 escuelas integrales con el concepto del maestro Prieto Figueroa. Pendientes, porque vamos a explicarlo muy bien. Y va a ser todo el proyecto, tanto arquitectónico, aquí tenemos el arquitecto, ingeniero y constructor, el ministro de ecosocialismo, tanto la visión arquitectónica, como la visión de la ingeniería, pero sobre todo la visión espacial, de cómo vamos a construirla para que nuestros niños tengan todas las condiciones pedagógicas para su formación. Estamos cuidándola de manera detallada. Va a ser una revolución educativa. Estas 1.500 nuevas instalaciones integrales con la visión del maestro Prieto. Ya estamos en condiciones de hacerla. Por eso me he planteado una meta tan dura, tan fuerte, pero además para autoexigirnos. Nuestra juventud lo merece y la revolución del conocimiento empieza por la educación. Vamos, los invito a que conozcan este centro de educación inicial Ciudad Tiuna. Es un programa precisamente planificado para que los miles de compatriotas que ya se están mudando a estos edificios tengan su educación inicial de 3 a 6 años, sus hijos, sus hijas. Y además tiene cada edificio maternal para que su madre, su padre, su familia, pueda compartir el cuidado con el maternal, poder incorporarse a trabajar, etcétera, etcétera. Así que esto está concebido de manera integral. Esta es la Venezuela del futuro, que ya está en el presente. Conquistando el futuro, viviendo el futuro, construyendo el futuro todos los días. Aquí vamos entrando a esta escuela maravillosa, Centro de Educación Inicial. Como estábamos recordando, la cifra. Ministro de Educación, vamos a recordar, mientras entramos a esta escuela, a esta estructura hermosa, las cifras de educación inicial en el año 98, en ese pasado oprobioso. Y el aumento de una matrícula creciente por la acción de un Estado que invierte en su educación. Así es, Presidente. A finales de los 90, cuando aquí gobernaba la Cuarta República, los que defienden el modelo capitalista, los que ven la educación como un negocio, la educación inicial, su matrícula estaba cerca del 40%. Pero era un 40% al que se le cobraba por estudiar. Era un 40%, Presidente, con unas limitantes, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de los recursos para el aprendizaje, que hacen incomparable la educación de los 90 con la educación de hoy. Hoy, la educación inicial está rondando el 80% de inclusión, pero además con un nivel de calidad extraordinario. Aquí, Presidente, en este primer salón, estamos haciendo el chequeo médico. Es importante destacar, Presidente, que estamos arrancando este año académico con un chequeo médico a todas y todos los estudiantes. Amarillo, azul y rojo, igualita a mi bandera, el primer símbolo patrio que me enseñan en la escuela, el primer símbolo patrio que me enseñan en la escuela. Van volando por el cielo las hermosas guacamayas, Los corazones son bonitos, yo quisiera dibujarlas. Amarillo, azul y rojo, igualita a mi bandera, el primer símbolo patrio que me enseñan en la escuela, el primer símbolo patrio que me enseñan en la escuela. Presidente, en esta primera estación, todos los niños... Excelente, mira, vamos a dar un aplauso aquí. Un saludo a las maestras, a los niños, niñas. Fíjense ustedes, es muy importante que sepan, los primeros 15 días del inicio de clase, estamos haciendo una actividad de adaptación y de motivación. Estamos, en primer lugar, haciendo actividades de salud. Se está haciendo un chequeo de salud de todos los niños y niñas de toda la educación pública venezolana. Y más allá, ¿verdad? Toda la misión Barrio Adentro, sus médicos, médicas, bioanalistas, están en todas las escuelas en este momento, los primeros 15 días. Igualmente estamos haciendo una jornada con la misión Cultura Corazón Adentro de motivación cultural, trayendo el canto, la cultura, los bailes, la actividad cultural, para traer a los niños a la escuela, motivarlos, que sientan la alegría de estar nuevamente en su casa educativa, en sus aulas de clase, los chipilines, los más chipilines como este que está aquí. Mira. Ah, este está inquieto. El chipilín, chipilín. Ah, ¿cómo estás tú, Vale? Eso, míralo aquí, qué chiquitico. Mira. Está inquieto este hombre. Dale un saludo a tu mamá. No, se quiere ir, vale. Los chipilines de la patria. Igualmente, vamos a las actividades deportivas. Son tres jornadas, salud, cultura y deporte. Para aprovechar los primeros 15 días que de motivación, y el primero de octubre arranca ya el programa educativo, diario. Hola, chiquilina, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí están las maestras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos a todos. Este es el primer módulo de cultura. Estos dos salones, bueno, tienen actividades culturales, pero también son los módulos de salud. Es importante destacar, presidente, que este chequeo médico nos ayuda con toda la política de salud, pero también nos ayuda con la política educativa. Es un médico que vamos a hacer al principio de año, escolar, es decir, en el mes de septiembre, en enero y al final del año. En la medida que nosotros garanticemos que nuestros niños estén viendo bien, que estén comiendo bien y que se estén sentando bien, que estén sanos, en esa medida van a poder aprender mejor, aprender más. De los resultados de la consulta de la calidad educativa, una de las recomendaciones que salió es el acompañamiento médico a todos nuestros niños, nuestras niñas y a nuestras maestras y maestros. ¿Qué le están haciendo a ella? ¿Qué le están chequeando a ella? ¿Cómo te llamas tú? Paola. Paola, así se llama mi nieta, ¿viste? ¿Qué edad tienes tú? Cinco. Cinco años. ¿Qué le están chequeando? Estamos haciendo el examen físico integral, viéndole primero si la niña está pálida, viéndole si tiene como tiene las amígdalas, si tiene alguna alteración a nivel de la lengua, cómo está el árbol respiratorio, la cavidad abdominal, si ha sido operado de una penicectomía o no. Bueno, fíjense ustedes, un chequeo global a todos nuestros niños, niñas, a la juventud, y lo ideal sería que los niños tengan su expediente, su archivo, con todo su historial, su historia médica, en cada escuela, ¿verdad? Y luego se le haga seguimiento, bueno, para que estas niñas sean saludables y puedan desarrollar toda su actividad física y educativa. Bueno, muchas gracias a todo el personal médico, de enfermeras, de vacunación también, se le chequea el esquema de vacunación a los niños, que todos tengan sus esquemas completos, si hay que completar esquemas, se le combina el esquema, aquí tenemos la vacunación, y bueno. Sí, viste, dame un abrazo, ven acá. ¡Ay, vamos a saludarlo, vale! ¡Conchele! ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú, me dice bien? Wilmer. ¿Cómo? Wilmer. Wilmer. ¿Qué edad tiene? Cinco. Cinco años. Bueno, una bendición para todos nuestros niños y niñas que están empezando clases. Un abrazo a todos y a todas. Dame un beso, Wilmer. ¡Eso! Bueno, la felicito, gracias por todo lo que haces. Vamos a seguir adelante, Wilmer, ¿verdad? ¿No te sientas tú? ¿Cuál es tu silla? ¿Por allá? Bueno, te dejo para que vayas para allá, ¿oíste? ¡Eso! ¿Tú cómo te llamas? Emanuel. ¡Un aplauso para Emanuel! Bueno, vamos a continuar. Gracias. Chao. Chao, chicos. Un beso y un abrazo para todos los niños y niñas. Ahora, Héctor. Fíjense qué instalación es tan hermosa. ¿Cómo te llamas tú? Aquí tenemos otro niño que vamos a cargar. El niño mango. Mira, ayer ustedes rompieron las redes. No vamos a hablar por aquí de eso. Mire, por aquí está la negra también. Un saludo. Mire, aquí nos están sorprendiendo. En pleno salón de esta hermosa escuela. Realmente la revolución ha hecho una obra gigantesca en educación. Reciendo las cosas buenas, presidente. Reciendo las cosas buenas, la importancia de la revolución. La fortaleza del aparato educativo de nuestro país. Demostrando ante los ojos del mundo la importancia de cómo nosotros en esta revolución estamos impulsando modelos educativos productivos diferentes al modelo capitalista. La necesidad de esto, de esto, donde el pueblo está participando, presidente. Bueno, zurda conducta nos sorprende aquí. Los niños están en la educación inicial. Los niños y niñas. Mire, aquí está. Dale, nos vemos esta noche. Saludos. Aquí vamos entrando al aula 6, ¿correcto? Es correcto, presidente. Vamos a saludar. Es importante además que todos estos simoncitos se están dotando con todos los recursos para el emprendizaje, con todos los juegos para desarrollar todo el potencial de nuestros niños y de nuestras niñas, presidente. Igualmente, de los chequeos médicos, presidente, estamos haciendo un chequeo antropométrico que va a permitir desarrollar todo el potencial cultural y deportivo de todas nuestras niñas y de nuestros niños. Estas cosas que estamos haciendo, presidente, contribuyen directamente a desarrollar el país potencia, potencia científica, potencia deportiva, potencia cultural que nos hemos planteado en el plan de la patria. ¿Está bien la barriguita? ¿Está bien? ¿Ah? ¿Se llama? ¿Se llama? Albania. Albania. ¡Qué bonito ese nombre! Me llamo Nailes. Santiago. ¿Y tú te llamas? Me llamo Kevin. Kevin Santiago. Albania. Nailen. Me llamo Vivian. Bueno. Vivian Caracas. ¿Tú te llamas? Vivo de Caracas. Que vive en Caracas. Bueno, ¿y tú te llamas cómo? Vivian Caracal. Ven, chica. Ya quiere venir para que yo la cargue. ¿Cómo estás tú? ¿Tú quieres ir a la piscina? ¿Quieres ir a la piscina? Yo también. ¿Vamos a la piscina? ¿Sí? Bueno, ve a buscar tu traje de baño, pues. Ve con la maestra a buscar tu traje de baño. Porque tú te ríes así. ¿Cómo te ríes tú, pa' ver? Bueno, que Dios los bendiga. Gracias. Seguimos por aquí. Mira, aquí tienen... Los baños están adaptados al tamaño de los niños. Exactamente. Eso es lo que yo estaba viendo en el salón anterior. Los baños adaptados al tamaño de nuestros nenés. Y además aquí, a mano, para que la maestra pueda acompañarlos, supervisarlos. Una gran emoción. Si sienten, deben decirles. Compartir con todos estos niños que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas. Un saludo. Aquí están también las maestras. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? ¿Qué cantan ustedes? ¿Ustedes saben cantar? ¿Ah? Todos los preescolares los estamos dotando, los centros de educación inicial con sus kits culturales. Los estamos dotando además con sus equipos de computación. 15.000 computadoras para sistematizar todos los procesos, para llevar los archivos en digital de todos los niños. No solamente de su proceso pedagógico, sino también de su proceso de salud. Estas computadoras se adquieren, presidente, a través del convenio Argentina-Venezuela. Es parte de ese convenio. Y nos va a permitir mejorar muchísimo el sistema de dirección del Ministerio de Educación. ¿Dónde me viste? En la televisión. ¿Sí? ¡Cónchale! Yo me pregunté a él, ¿dónde vive tú? Y me dice, en mi casa. ¿Cómo te llamas tú? Alejandro David. Alejandro David. Tiene nombre de grande, de gigante de la historia. Bueno, Alejandro David, un abrazo para ti, para tu mamá, para tu papá y para toda tu gente en tu casa. ¿Oíste? Le dice que yo le mandé un abrazo. Bueno, vamos a cargarlo por aquí. Miren ustedes. ¡Hola! ¿Cómo te llamas tú? Fabián. Fabián, el catiro es Fabián. ¿Y tú cómo te llamas? Ismael Guzmán. Ismael Guzmán. Tiene nombre de cantante, Ismael. ¿Ah? ¿Y tú qué haces con el cuatro? Romayvi. ¿Sí? ¿Tú sabes tocarse cuatro? Hola. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Y tú cómo te llamas? Bienes. ¿Quién te puso ese nombre tan bonito? Mi mamá. Su mamá le puso ese nombre tan bonito, vale. Ah. ¿Y quién te usa el peinado tan bonito? Mi mami. Tu mami te pone el peinado y nombre bonito. Dale un saludo a tu mami, ¿oíste? ¿Le vas a dar un beso de parte mía? ¿Seguro? ¿Cómo va a sonar el beso para ver? Eso. Bueno. Vamos a darle entonces hacia el set. Ya habiendo visto alguna de las instalaciones, lo que yo estaba comentando era precisamente, fíjense ustedes, lo que es el surgimiento de una ciudad en un espacio que concibió el comandante Chávez. Un espacio que antes era, como saben ustedes, instalaciones antiguas de nuestro fuerte Tiuna. Y se abrieron para comenzar a construir una nueva ciudad. Hace una semana y media vinimos a entregar los primeros apartamentos y se concibió para que cada edificio, fíjense ustedes el concepto, cada edificio tiene su maternal. Y debe funcionar bien, como decimos, al pelo. Debe funcionar el maternal que recibe niños desde su nacimiento casi hasta los tres años. Luego viene la educación inicial, que atiende a los niños de tres a seis años. Y luego viene la educación primaria, la educación secundaria de los liceos. Y luego vienen las distintas opciones de la educación, digamos, universitaria, técnica universitaria. Y todos los niveles los estamos atendiendo con un plan, con mucho amor, con dedicación, para avanzar no solamente en la infraestructura, que es muy importante. La inversión en infraestructura, buenas escuelas, buenos liceos, buenas universidades. Sino para avanzar en lo más importante, en el alma, en la educación. Avanzar en el desarrollo del pensamiento, del conocimiento de nuestros niños, niñas. Tener un pueblo culto, como decía José Martí, pueblo culto es un pueblo libre. Tener un pueblo educado, decía nuestro libertador Simón Bolívar. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Diríamos nosotros, recordando a nuestro comandante Chávez, un pueblo de luces. Un pueblo educado, un pueblo culto, es instrumento propio de su propia liberación, de su propia felicidad. La educación conduce a la felicidad, porque conduce a un estado de conciencia superior. Nos hace verdaderos seres humanos. Solo la educación nos hace verdaderos seres humanos, para compartir, para convivir en sociedad, para hacer, para crear. Y la educación esta inicial es una educación fundamental. Así que, felicito a las maestras y a los maestros, sobre todo mujeres, que se dedican a la actividad de la educación inicial. Por todo el empeño, el trabajo, la dedicación. Hay que ver lo que es la disciplina de una maestra, de un maestro. Todos los días, preparándose. Para dar lo mejor de sí, para estos niños. Y luego, bueno, los niños van a su casa y otra vez el ciclo de preparación. Felicitaciones a todas. Bueno, vamos entonces, en esta inauguración, estamos inaugurando 150 nuevas estructuras educacionales. Esta es una de ellas, aquí en Ciudad Tuna, ciudad modelo del futuro. Vamos entonces a dirigirnos hasta el set principal. Y mientras me dirijo al set principal, les dejo a ustedes con Héctor Rodríguez Castro. Adelante, Héctor. Gracias, presidente. Muy feliz. El día de ayer iniciamos clases en todo el país, presidente. Nos alegra mucho la respuesta que dieron los estudiantes, los representantes, los padres. Las respuestas que dieron todos los maestros y las maestras de la patria, que fue muy positiva. Hay un gran ánimo. Se hizo un esfuerzo gigantesco, presidente, en agosto, como usted lo mencionaba, para el mantenimiento. Y ahí que tenemos que agradecer a toda la ciudadanía, a los papás y a la mamá, porque con trabajo voluntario logramos recuperar más de 8.000 instalaciones educativas. Vamos a seguir trabajando los fines de semana. Vamos a seguir trabajando durante todo el año para que todas las escuelas estén en las mejores condiciones de infraestructura posible. Además, se hizo un esfuerzo gigantesco por terminar estas 150 obras educativas que usted va a ir inaugurando progresivamente. Ayer, presidente, inauguramos las siete primeras. Hoy usted tiene dispuesta otro grupo de ellas y así progresivamente todos los días vamos a mostrar al país. Pero además, ayer se inició, presidente, la distribución de 30 millones de libros gratuitos. Libros de altísima calidad, hechos por autores venezolanos que le han dedicado toda la vida a la investigación sobre los textos escolares. También iniciamos la distribución, presidente, de 200.000 computadoras canaimas. Estamos entregando 30.000 computadoras semanales. Y cumpliendo la instrucción que usted nos dio en el poliedro de Caracas, de garantizar que las computadoras y los libros les llegue también a las maestras y a los maestros de aula. Para contribuir de esta manera con la tarea que usted nos dio de construir una educación de calidad. Si queremos nosotros tener un país potencia, pasa necesariamente por tener la mejor educación posible. Y eso es el esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano, presidente. Bueno, aquí estamos, Centro de Educación Inicial, Ciudad Tiuna. Y quiero saludar, aquí hay maestras, también maestros, comunidad, representantes, padres. Antes se decía padres y representantes. Las madres como que entraban entre los representantes. Madres, padres y representantes. Un saludo, un aplauso a todos ustedes. Estaba viendo yo un encartado que sacamos hoy en la prensa nacional. Cinco revoluciones de la revolución. Son cinco motores. Cinco motores que por su profundidad y aceleración nos van llevando a lograr los cinco objetivos del plan de la patria. Hoy estamos activando con mucha fuerza uno de ellos. La revolución del conocimiento. Y la revolución del conocimiento, ¿qué es? Bueno, es que toda nuestra patria se transforme en una escuela. Y nuestro sistema educativo vaya generando la calidad suficiente para que nuestro país acceda al conocimiento de punta en todas las áreas del desarrollo humano. Bueno, escúchese bien, accedamos de manera natural con una fuerte base educativa, académica, cultural, humanística, científica, al conocimiento de punta de los saberes de la ciencia humana. Ahora, hablo yo de la ciencia médica, por ejemplo, estar a la vanguardia de los conocimientos médicos, de la prevención y cura de enfermedades, de la generación de medicinas, de equipos médicos. Venezuela a la vanguardia. Tenemos que generar nuestras medicinas, nuestra industria farmacéutica poderosa. Pero ya tenemos que generar nuestra industria de equipos médicos. La humanidad ha desarrollado en los últimos 30 años equipos médicos que nadie se imaginaba. ¿Quién se iba a imaginar hace 30 años un tomógrafo de 64, 70 y pico cortes? Nadie. Y hay equipos que uno a veces cree que, bueno, es como algo de un extraterrestre. Porque, bueno, Venezuela tiene que hacer una revolución del conocimiento. Y la base de la revolución del conocimiento es la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Y tenemos todo. Esto no es una tarea de científicos, ¿no? Los científicos, ustedes los científicos. Él sabe mucho de X y vive y el día que deja de vivir se lleva los conocimientos. No, es una revolución completa para el fortalecimiento de nuestro sistema educativo. Y acceder al conocimiento de vanguardia en el desarrollo económico. Por ejemplo, en la robótica. La robótica hoy juega un papel clave en el desarrollo económico. Nosotros tenemos que hacer los robots vinculados a la actividad económica productiva a todo nivel. La nanología, que llaman. Nanotecnología. La tecnología, que es la tecnología de lo micro-micro. De lo que no se ve. El desarrollo de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico es vital. Sustituir importaciones. A veces, una empresa pide y pide dólares para sustituir un motorcito o un tipo de tuerca o quién sabe qué. Procesos productivos que se pueden hacer aquí sin ningún problema. Ah, pero preferimos sencillos. Sencoes, dame dólares. Los agarro, pico por la mitad, dejo la mitad aquí y saco la otra mitad y compro el aparatico. Así, nosotros no vamos a acceder al desarrollo que necesita el país. Desarrollo integral, una base económica sólida, sólida, productiva. En el siglo XXI, esa base económica solamente tiene un sustento, el desarrollo científico-técnico. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que la revolución del conocimiento nos va a permitir acceder a un estado superior del desarrollo de la educación, del conocimiento y de la aplicación del conocimiento para el desarrollo científico, económico, humanístico. Para el desarrollo integral de todos los grandes... Bueno, por ejemplo, aquí está el ministro del ecosocialismo, la vivienda y el hábitat. Nuevo concepto del Ministerio para el Desarrollo Integral de nuestro país y no territorial. ¿Cómo nosotros podemos acceder en tiempo récord a una ciudad tiuna con edificios modernos, con servicios modernos, si no hubiera sido con la industrialización y la aplicación de la tecnología moderna más avanzada en la construcción de viviendas, verdad? Yo quisiera que el ministro del ecosocialismo, vivienda y hábitat, nos comentara esto. Porque fue Ricardo Molina, cuando el comandante Chávez inició la gran misión Vivienda Venezuela, quien dijo, la única forma de lograr la meta de 3 millones de viviendas, ya vamos por 630 mil. Es desarrollando, industrializando todos los componentes de la vivienda. Y la única forma de lograrlo es con la ciencia y tecnología. Y el comandante Chávez dijo, ¿dónde está eso? En el mundo, traigámoslo del mundo. Y así empezamos a traerlo. Ahí está, ministro Ricardo Molina. Solo a través del desarrollo, del conocimiento, la ciencia y tecnología, por ejemplo, podremos seguir el ritmo de construcción y más temprano que tarde, ustedes verán llegar a la vivienda 3 millones. Y más adelante a la 4 millones. Y más adelante a la 5 millones. Y así reurbanizar Venezuela entera. Y que se acabe la pobreza y la miseria que se acumuló aquí durante dos siglos. De atraso y de abandono. Ricardo, hazme un comentario sobre esto, por favor. Sí, presidente. Bueno, ese enfoque que el comandante Chávez nos indujo a él, tiene mucho que ver con el conocimiento. La base del conocimiento es la que nos permite... Más allá que eso, el conocimiento es la base para ser feliz. El conocimiento es la base para no dejarnos ser dominados por nadie. Y apenas nosotros estamos comenzando, presidente. Este enfoque de la revolución chavista, de la revolución bolivariana, es un enfoque completamente nuevo. Ya, ahora, todo el teoricismo sobre el tema, estamos obligados a ponerlo en práctica, a desarrollarlo, a incorporarlo. Por eso, invitamos a todas y todos quienes tengan que aportar para avanzar en la construcción del ecosocialismo en todo nuestro ámbito, están llamados a que vengan a ayudar. Y entre todos, con el pueblo organizado, con el gobierno revolucionario, no tenemos duda que vamos a seguir avanzando, presidente. Bueno, así mismo es. Fíjense ustedes, la revolución del conocimiento, dice aquí este encartado que han publicado hoy a nivel nacional. Y es bueno tomarlo para leerlo, estudiarlo. Las escuelas, los liceos, las universidades. Compañero Ricardo Menéndez, ministro, vicepresidente del conocimiento y la planificación. Y todos, compañeros, el ministro de Cultura que está por acá, Reynaldo Iturriza, que se incorporó. Fíjense ustedes, dice revolución del conocimiento. Esta segunda revolución impulsa el nuevo modelo de formación del conocimiento. La ciencia, la cultura y la tecnología para la cual el gobierno bolivariano inicia en este periodo escolar con inauguración, que dice 100 nuevas escuelas, es 150 nuevas estructuras educativas, escuelas, porque a veces no es solamente una escuela, estamos inaugurando ya estructuras integrales, que tiene educación maternal, inicial, primaria, o tiene educación inicial, primaria, secundaria. Así que, en segundo lugar, la recuperación de más de 8 mil planteles. Pequeño detalle aquí en dos números. La entrega de 30 millones de libros de la colección bicentenaria. Esto creo que solo en Venezuela es que se hace. Y en otros países hermanos, creo que en Cuba también, que se le entrega a los niños y niñas en estos primeros 15 días, tanto de escuelas primarias como secundarias, todos los libros de las materias que va a haber. Todos los libros. No perdamos de vista, porque a veces nos acostumbramos a las cosas que llegan. Y listo, y no logramos apreciar lo que tenemos. Y el que no valora lo que tiene... No, no dice así el dicho, ¿cómo es? El que no quiere lo que tiene... Ese es otra, ese lo complementa. El que no aprecia lo que tiene... El que no cuida lo que tiene... A pedir se queda. Y eso lo complementa otro dicho, que es... Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros sí sabemos lo que tenemos. Y lo cuidamos con amor. Tenemos una revolución profundamente humana que le da amor, vida y educación a nuestros niños, niñas, a nuestros hijos. Que les garantiza el presente, pero sobre todo les garantiza el futuro. Igualmente, 30 millones de libros. La prensa burguesa y la televisión burguesa lo calla. No lo dice. Si lo dice, lo dice en calladito. Rapidito un periodista en un noticiero dice... El gobierno entregó 30 millones de libros y además lo dice todo lo demás. Así dicen. Se burlan en la cara de todo un pueblo que sabe que estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo todos los días para garantizarle a nuestra juventud, a nuestra niñez, el derecho al futuro que no tuvimos nosotros en la oportunidad que nos tocó pasar por esta parte de la vida. Por la niñez, por la juventud. Igualmente, 1.500 laboratorios. Estamos instalando nuevos. La revolución del conocimiento. La revolución del conocimiento, queridos compañeros del equipo de trabajo, es una revolución que tiene como epicentro las escuelas, los liceos, las comunidades. Allí tenemos que ir a la revolución del conocimiento. Igualmente, estamos dotando de computadoras a 14.000 escuelas, incluyendo esta que está aquí. Ahí vimos en cada aula una computadora de, digamos, de los programas más avanzados para tener el control completo. Fíjense ustedes, ahí van a estar en esa computadora, van a estar el historial médico de nuestros niños. Es una ventaja. Tenemos que crear un sistema de salud dentro del sistema educativo. Que tengan su historial médico. Y a nuestros niños, bueno, le hagamos repaso si tienen todas las vacunas, ¿verdad? ¿Cómo están? Si hay un niño que de repente comienza a presentar un problemita de salud, ¡pum! Caerle rápido, atenderlo, resolverlo. Y tener niños saludables, fuertes, enérgicos, bien alimentados. Bien alimentados. Y como digo, bien alimentados, antes de que sean las 1 de la tarde, quiero decir, quiero decir, varias decisiones que he tomado por propuesta de la Vicepresidencia de Desarrollo Social relacionadas con la alimentación escolar. Que es otro de los logros de la revolución bolivariana. Antes, no solamente hace 15 años, estaban privatizando la educación, sino que jamás se podía pensar, jamás, en que se les esté garantizando a los niños su alimentación para que rindan el desayuno, el almuerzo, la merienda. En algunos casos, la merienda y la cena, además, antes de que se retiren de su centro escolar. Para eso, nos hemos ido organizando cada vez más. ¿Por qué? Porque el comandante Chávez detectó en el programa alimentario estudiantil, el PAE, por allá por el año 2008, sería irregularidades graves. Graves. La investigación continuó. Hay un personajillo por ahí, no me corresponde a mí decirlo, un personajillo que se lucró, que robó el programa alimentario escolar. Y lo vamos a dar a conocer. Con pelos y señales, con nombre, apellido, con foto y video, pudiéramos decir. Cuando el comandante detectó ese bandidaje, robando el programa de alimentación de los niños, imagínense ustedes, hay que ser bien bandido y bien bajo. Bueno, comenzó a tomar un conjunto de corrección. Y le entregó el programa de alimentación a la misión de alimentación, ¿verdad? Bueno, ahora yo voy a tomar un conjunto de decisiones que nos permitan mejorar en la administración y el desarrollo de este programa, que atiende a varios millones de niños jóvenes de nuestro sistema escolar. y, bueno, anuncio. En primer lugar, he creído la necesidad de crear una institución que sea la que dirija todo el programa de alimentación. Porque el programa de alimentación no solamente poner una plata, como la ponemos, bastante dinero, ya ustedes van a ver el monto, para que se compren. Vayan a la bodega a comprar, o compren no sé dónde, en Mercal, o en cualquier otro establecimiento, ¿no? Este es un programa integral. Vamos a instalar un programa de alimentación escolar integral, que va a tener componentes productivos, que va a tener componentes también comercializadores, y va a tener componentes del servicio que se le presta a nuestros niños y niñas. Quiere decir, tenemos que convertir con un plan bien diseñado cada escuela y cada liceo en una instancia productora de alimentos que complementen la dieta escolar de esa instalación. Por ejemplo, aquí. Aquí tienen ustedes bastante espacio, en este centro. Bueno, las maestras, las directoras, el director, padres y representantes, bueno, cuenten con nuestro apoyo, con esta institución y con estos recursos. Y ustedes pueden, como hacen en muchas escuelas, sobre todo en las escuelas técnicas, producir complementos para la dieta de sus niños, y de repente hasta de la comunidad. De repente producir, bueno, el pimentón, el tomate, la cebolla, aquí al ladito, ¿verdad? El perejil en los techos, lo que llaman la economía verde, el techo verde, y otras cosas más. Así que, bueno, el plan de producción agroalimentaria, que va a alimentar además y complementar el programa de alimentación escolar, el PAE, lo vamos a activar a través de la creación de la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar, que he aprobado en este punto de cuenta. Se crea la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar, para pasar un estado de mayor desarrollo en el PAE, y garantizarle a nuestros niños, como ustedes saben, garantizarle alimentación además de calidad, cero comida chatarra. Esta generación tenemos que curarla de la comida chatarra, porque una generación nuestra no tuvo conciencia del daño de la comida chatarra. Y ahí tenemos una cantidad de jóvenes diabéticos, jóvenes de 25, 30 años ya. ¿Culpa de quién? De la comida chatarra, para no decir marca. Todo el mundo sabe, cuando digo comida chatarra, todo el mundo sabe el nombre aquí. ¿Saben cuál es? Una M grandota. ¿Verdad? Sí. Y bueno, ponían un parque allí, y uno llevaba a sus niños para allá. Hace 15, 20 años. Nos tocaba llevarlo ahí cuando los paseaba, ¿o no? Hoy tenemos conciencia de la comida chatarra, entonces, bueno, vamos a formar a nuestros niños con conciencia, ya tienen conciencia. Uno de nuestros nietos, por ejemplo, él se le explicó todo el tema de las gaseosas, y que contienen, bueno, dos, tres veces azúcar, de lo que puede consumir el cuerpo humano. Y él tiene apenas tres años y medio y tiene conciencia, y él pide jugo natural. Toma jugo natural. Toma agua y eso, refresco, a veces. Pero no pide refresco, como normalmente un niño pide, pues. ¿Quién no pide refresco? A mí se me ponía la barrigota así, me tomaba un refresco así gigantesco. Afortunadamente no había comida chatarra para entonces, y pude mantener la salud que afortunadamente tengo, gracias a Dios y a la Virgen, y a sus bendiciones. Así que, comida de calidad, Corporación Nacional de, para la Alimentación Escolar. Igualmente, se me ha propuesto aquí, se propone al ciudadano presidente de la República, aprobar para la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, asuma, atención, madres y padres, colaboradores, del programa de alimentación escolar. ¿Cómo es que las llaman? Las madres colaboradoras. Las madres colaboradoras. Y seguro hay algún padre también. ¿Verdad? Claro, el 98% son madres, pero el 2% de héroes, padres, están allí también, trabajando. Atención. Nosotros veníamos teniendo, se creó así, fíjense, un grupo de madres cuidadoras, luego el comandante Chávez le puso un, como una beca, de apoyo, ¿cómo es que llaman eso? Un incentivo. Un incentivo, de apoyo, de unos mil bolívares, más o menos, bueno, se iba adecuando, de acuerdo al aumento salarial, y estas madres hacen una labor, quisiera que Venezuela entera supiera, compañera Adelce, vamos a hacer la historia, todos los días, por todos lados, y en Notipatria, vamos a mostrar la historia, de las madres colaboradoras, del programa de alimentación escolar. Es una historia de amor. Héroes del amor, son estas mujeres. Héroes del amor. Y les envío un saludo, en todo el país, estas mujeres, que es lo que se dedica a trabajar, y a preparar los alimentos, con amor para los niños, a garantizarles, con amor a nuestros niños, sus alimentos. Hace tiempo veníamos, bueno, haciendo las cuentas, para tomar una decisión, porque estas madres no estaban incorporadas directamente, es como trabajadoras, y son más trabajadoras que más de uno de nosotros, pues, trabajan más que más de uno de nosotros, déjenme decírselo. y no piden nada a cambio. El apoyo que se les da, el incentivo, en medio de la edad, debe alcanzar para pagar el pasaje, y para venir a las escuelas, y liceos todos los días. Este es el tipo de ejemplo que necesita Venezuela, de cómo una mujer, un hombre, asume compromiso con la sociedad, con su propia patria, y lo desarrolla con amor, sin quejarse, enfrentando dificultades, mil cosas, siempre con una sonrisa, y siempre tratando de aprender, para entregar a los niños, variedades en el alimento. Esto es algo hermosísimo. Por eso yo he decidido, queridas madres, padres, que trabajan en el programa de alimentación escolar, asimilarlos, asumirlos como trabajadores formales de la Corporación Nacional, para la alimentación escolar, con el salario mínimo vigente. Y estoy aprobando, dos mil, escuchen ustedes, dos mil, ciento cincuenta y cinco millones de bolívares, para que se le pague, el sueldo ya a partir del primero de septiembre, hasta diciembre, bueno, los sueldos que después ya le corresponderán sus sueldos, para los próximos años. Pero estoy aprobando este dinero, que no estaba presupuestado. Esto es un dinero extra, que pone la República, dos mil ciento cincuenta y cinco millones de bolívares, para pagar sus sueldos, y sus aguinaldos respectivos en diciembre. Madres y padres colaboradores. Se trata de, déjenme buscar el número exacto, ¿de cuántos son? ¿No te lo sabes de memoria? Ya les voy a decir el número exacto. Ya lo va a buscar el, el ministro de educación. Así que, damos estos pasos, crear la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, como un ente productivo, y que continúe, toda la inversión que estamos haciendo, para el programa de alimentación escolar. Esto es parte, de la realización, de, el derecho constitucional. ¿Qué dice la Constitución del 99? Esa Constitución la escribimos entre todos. La Constitución del 99 garantiza, la educación como un derecho humano, humano, para siempre. Eso no lo podrá quitar nadie. No podrá venir nadie a quitarnos la educación, como un derecho humano. Y como un servicio público, y le da la orden al Estado, y le dice que, no puede delegar la labor educativa. Como debe ser. Porque el Estado es, la garantía colectiva pública, de los derechos ciudadanos, en un concepto democrático de Estado, no en el concepto privatizador neoliberal, de la derecha decadente, que conocemos en América Latina. Son 61.753 madres y padres. 61.700 madres y algunos padres, también procesadores, colaboradores, trabajadores, que ahora entran a trabajar como trabajadores oficiales de la nueva Corporación Nacional para la Alimentación Escolar. Aquí están los recursos para que ustedes comiencen a percibir su salario mínimo y además, bueno, comiencen a percibir toda la protección que tienen derecho a ustedes para seguir haciendo su labor. es un reconocimiento para que sigan haciendo su labor. Igualmente, estoy aprobando los recursos para garantizar, bueno, todo el programa alimentario de aquí hasta diciembre. Así que escuelas, liceos del país tienen garantizado aquí sus recursos. Ahora con la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, con el nuevo Ministro de Alimentación, Iván Bello, y todo el trabajo que estamos haciendo, el nuevo Ministro de Agricultura, José Luis Berroterán, vamos a garantizar ahora con más calidad todo el trabajo para la alimentación escolar. Estoy aprobando 6.703 millones de bolívares para garantizar la alimentación completa de nuestros niños y niñas de nuestros jóvenes en el sistema escolar. Aquí están aprobados los recursos y además son 3 pasos que estoy dando para el fortalecimiento del sistema de alimentación escolar. Aquí está, miren, aquí está nuestro Ministro y Vicepresidente del Conocimiento. Es importante que ustedes vean estos datos. Toda Venezuela que ahorita están almorzando. Así que estamos dando buenas noticias de alimentación en horario de almuerzo. Aquí están ustedes los porcentajes de desnutrición. En los años 80 la desnutrición infantil llegó hasta el 25, 30%. Ustedes recuerdan los niños tripones. Llenos de parásitos y llenos de miseria. Bueno, luego llegó la revolución y fíjense ustedes los números, como vinimos casi del 8% de desnutrición en los años 90 a 2.7 en el año 2012. Aquí falta 2013 que bajó aún más. Y nuestra meta con las bases de emisiones socialistas allí donde está la pobreza extrema y con esta Corporación Nacional de Alimentación nuestra meta es desnutrición cero, cero. Que lo sepa la juventud más joven. la desnutrición infantil campeaba por las comunidades de los barrios de los campos venezolanos. Generalizaba. ¿Y cuánta gente tuvo problemas para ingresar a la educación formal? Miles de miles. Por eso el comandante Chávez tuvo que crear después la misión Robinson 1 para enseñar a leer y escribir a los que cuando niños no pudieron. Ni pudieron por desnutrición ni pudieron porque no había acceso a la educación formal. Y luego tuvo que crear Robinson 2 para la educación primaria de adultos. Y luego Robinson, perdón, la misión Rivas que ya lleva más de 900 mil graduandos en la educación secundaria. Y la misión Sucre, un sistema escolar para adultos de la mayor calidad que fue a la búsqueda de aquellos que querían estudiar. Y fue a la búsqueda inclusive de aquellos que no entendían la importancia de formarse para formarlo. Ahora entonces vamos a dar el primer pase. Hoy, 16 de septiembre, en el arranque de esta jornada del año escolar 2014-2015. Allá estamos en el estado Trujillo. Trujillo, Trujillo, Trujillo. Parroquia La Quebrada, municipio Urdaneta. Allá estamos culminando las obras para la escuela bolivariana Tosta García que ha quedado bellísima. Allá está el gobernador general en jefe Rangel Silva que estuvo en el inicio de todas estas obras aquí en Ciudad de Una. Allá está el viceministro Rodulfo Pérez Hernández. Igualmente se encuentran el director de la escuela, un estudiante de segundo grado de primaria. Quiero darle el pase allá a Trujillo y ya vemos en la pantalla a Varinas, nuestro compañero hermano, Adán Coromoto Chávez Fría. Vamos a Trujillo primero, en esta jornada hermosa de inicio del año escolar 2014-2015. Educación, educación y más educación para ser hombres y mujeres libres. Adelante, Trujillo. Gracias camarada presidente Nicolás Maduro desde acá, desde las entrañas de las montañas andinas, un saludo afectuoso a usted, a los señores y señoras ministros que los acompañan y especialmente a la Fuerza Armada. Como usted lo decía, en estos terrenos de Fuerte Tiuna pasé toda mi vida, pero ahora estoy con la misión desde acá desde Trujillo seguir adelante la revolución. Yo, antes de comenzar los detalles de esta actividad en el día de hoy, debo reconocer los extraordinarios anuncios que usted ha hecho ahorita, porque se trata de ir en profundidad hacia el sistema escolar, hacia lo más fundamental que es la generación del conocimiento y de la conciencia, en esa revolución del conocimiento que se ha planteado en esta nueva etapa. Sin duda, la creación de la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar tendrá el apoyo de todos nosotros, por lo menos de los 20 gobernadores revolucionarios y, por supuesto, que en el Estado de Trujillo están dadas mucho las condiciones para generar alimentos en los espacios que tiene la mayoría de las escuelas. De igual manera, bueno, ha sido, bueno, un acto de extraordinaria justicia laboral lo que se ha hecho con las madres procesadoras. Sin duda, que eso era uno de los aspectos que normalmente nos, bueno, nos pedían esas señoras cuando nosotros que nos las pasamos de pueblo en pueblo y que usted hoy ha hecho un importante anuncio. Así, estamos consolidando en, bueno, por varios vértices un sistema escolar adecuado. Yo quiero darle una panorámica general de lo que es la educación en el Estado de Trujillo. En el Estado de Trujillo nosotros tenemos mil ochocientas treinta y un instituciones educativas. Tenemos una nómina de treinta y cuatro mil trescientas veintinueve personas. En el sistema escolar tenemos desde educación inicial hasta la educación media ciento ochenta y cinco mil setecientos estudiantes y alrededor de cuarenta y dos mil estudiantes que tenemos en las universidades. Quiere decir que en el Estado de Trujillo tenemos alrededor del treinta por ciento de la población que somos setecientos mil trujillanos en el sistema escolar. Eso es cosa importante que estamos haciendo. Y aquí desde la escuela bolivariana Tosta García pues estamos compartiendo con el pueblo en una actividad de inicio del año escolar que está marcado por la integralidad del concepto de educación. La integralidad que tiene que ver con instalaciones de primer orden con profesores y profesoras están bueno bien preparados para dar las clases con niños y niñas de la patria que son los niños y niñas que tenemos acá compartiendo con nosotros con una tecnología y con unos programas educativos importantes. Tenemos aquí entramos en el aula de en donde tenemos a la maestra María González y tenemos un conjunto de niños y niñas que ya de hoy es decir que estamos en la rehabilitación de una escuela que fue fundada en el año 1952 y que bueno está dando servicio a 320 alumnos. Aquí tenemos a las niñas tenemos allá a los demás niños y tenemos al viceministro Rodolfo Pérez que va también a dar algunas apreciaciones de lo que ha visto aquí en el estado de Trujillo. Bueno, muchas gracias gobernador. Un saludo desde acá desde Trujillo esta tierra bolivariana desde la entraña de las montañas de los Andes con el pueblo trujillano una tierra como dice la entrada de la carretera una tierra de santos y de sabios estamos en el municipio Urdaneta en la escuela Tosta García presidente un gran saludo compañero ministro de educación Héctor Rodríguez además estamos muy contentos esta mañana estábamos acá llegando tempranito a esta escuela aquí estaban las familias de aquí de la quebrada estaban las maestras los maestros y muy especialmente estaban en la cocina en una cocina que está recientemente reconstruida dotada estaban nuestras compañeras madres procesadoras del programa alimentario escolar que día a día con un gran esfuerzo con un gran cariño con un gran compromiso por darle la comida a estos niños para que estos niños tengan las posibilidades de tener los componentes nutritivos para que después entren a los salones de clase para que las maestras los maestros los docentes las docentes de este país los atiendan con todo el cariño y todo el compromiso utilizando la colección bicentenario ese tesoro que tiene el pueblo venezolano un elemento que creó el comandante Hugo Chávez junto con las canaimitas junto con la infraestructura todo el despliegue que ha hecho la revolución bolivariana el pueblo bolivariano en un proceso heroico junto al comandante Chávez bueno este en función de darle educación a nuestro pueblo aquí estamos reinaugurando esta escuela muy contentos y bueno gobernador le deseo otra vez la palabra para que entonces siga interactuando con el compañero presidente Nicolás Maduro muchas gracias bueno compañero presidente yo quiero saber si usted tiene algún tipo de pregunta algún tipo de bueno de comentario que hacer con relación a esto pero le ratifico la alegría que da estar en estos espacios y estar haciendo esta revolución educativa adelante presidente excelente gobernador Ángel Silva un saludo a todo el pueblo trujillano Trujillo es tierra de gente valiente de coraje de gran carácter decisión Antonio Nicolás Briceño gente que viene de esa raíz profunda gente muy espiritual nuestro siervo de Dios José Gregorio Hernández nuestro santo del pueblo más temprano que tarde tengo la fe de que José Gregorio Hernández se le reconocerá lo que ya es santo milagroso del pueblo allá en el Vaticano pues le faltaban algunos papeles imagínense ustedes ya todos esos papeles han sido consignados y nuestro José Gregorio Hernández trujillano de puro cepa gran venezolano bueno tendrá que ser reconocido con el título de lo que ya es santo del pueblo así de sencillo tierra de gente buena realmente trujillano gente de gran carácter gran decisión gente leal muy honesta el trujillano y la trujillana un saludo también viceministro Rodulfo Pérez y a todo el equipo y sobre todo un saludo a los niños niñas de Trujillo felicitaciones por estar iniciando clases y todo esto tiene que significar el avance en Trujillo en la revolución del conocimiento gobernador póngase al frente del estudio del estudio del conocimiento dando el ejemplo los líderes decía el comandante Chávez tenemos que dar el ejemplo y en esencia somos grandes educadores tenemos que convertirnos en grandes educadores y también en grandes de la vida en alumnos de la sabiduría popular que es donde está la sabiduría verdadera gracias Trujillo ahí tenemos a Varinas Miranda Venezuela entera arrancando en clase nos vamos para Varinas allá está en el fuerte Tabacare el liceo nacional ciudad Tabacare es una experiencia parecida a esta de Ciudad Tiuna es una nueva ciudad allá en el llano barinés llano venezolano y la nueva ciudad tiene una nueva escuela una tremenda hermosa y buena escuela y le doy entonces la palabra ahí al hijo de dos maestros del roble de los llanos Hugo de los Reyes Chávez y la maestra madre y padre de nuestro gran gigante nuestro padre también Hugo Chávez madre y padre de nuestro gobernador Adán Coromoto adelante Varinas un gran abrazo querido camarada presidente hijo de Chávez Nicolás Maduro aquí estamos efectivamente desde este gran complejo habitacional ciudad Tabacare aquí hay una gran algarabía toda esta comunidad feliz con este inicio de año escolar 2014-2015 compatriota camarada en este momento con este pase presidente estamos dejando nueve nuevas instituciones inauguradas aquí mismo en este complejo ciudad Tabacare conformado por cinco mil apartamentos es bueno recordar rápidamente que en diciembre del dos mil once presidente fue cuando entregamos la primera etapa de este gran complejo estuvo el presidente Chávez aquí con nosotros entregamos los primeros apartamentos y ya están todos en pleno funcionamiento sector A sector B sector C y el año pasado inauguramos seis instituciones educativas cuatro simoncitos una escuela bolivariana un liceo bolivariano y ahora desde este mismo momento estamos dejando nueve instituciones más inauguradas son seis simoncitos dos escuelas bolivarianas más y este hermoso liceo que la comunidad compatriota presidente y yo pienso que debemos aceptarlo así han propuesto que este este liceo bolivariano se llame 28 de julio en honor a la fecha de nacimiento del comandante eterno el comandante presidente aquí están los estudiantes estamos recibiendo el pase desde el centro bolivariano de informática y telemática el CEBIT están los estudiantes desde primer año hasta quinto año de bachillerato el liceo bolivariano este 28 de julio entonces ya denominado así está comenzando con una matrícula de 360 estudiantes desde el primero hasta el quinto año se le van a entregar las canaimitas en el transcurso de los días la jefa de la zona educativa me acaba de informar que la próxima semana vamos a entregar aquí en Ciudad Tabacare y en todo el estado Barinas la primera etapa el primer lote mejor dicho de la colección bicentenaria de este año un millón de libros de un millón de colección bicentenaria que iniciaremos en este año 2014 2015 a entregar con las cuotas que está asignando el Ministerio del Poder Popular para la Educación de tal manera camarada presidente que bueno nosotros aquí en Barinas iniciando con mucha fuerza este año escolar 2014 2015 con todas las políticas que usted ha mencionado los planes nuevos los planes a los que le estamos dando continuidad bueno gobierno nacional gobierno estadual los gobiernos bolivarianos municipales el Poder Popular organizado aquí está como decía toda esta gran comunidad de Ciudad Tabacare feliz con todos los planes del gobierno bolivariano uno de esos planes una de las áreas fundamentales un pilar fundamental de la revolución la educación bolivariana aquí en Barinas compatriota presidente para hacer un resumen también de los avances en ese sentido de cómo estamos iniciando con gran fuerza este año escolar nosotros con esta inauguración de hoy estas nueve instituciones estamos llegando vamos a ir haciendo un recorrido vamos a mostrar parte de este liceo de este maravilloso liceo presidente que tiene 16 aulas de clase 5 laboratorios de física de química de biología el comedor todo lo necesario para lo que debe ser un gran liceo bolivariano las aulas administrativas estamos haciendo un recorrido en este momento mientras se ven las imágenes de apoyo vamos a ir a un salón de clase pero entonces le decía presidente con estas nueve instituciones que estamos inaugurando hoy aquí en Ciudad Tabacare estamos llegando en Barinas a 1.705 instituciones educativas en los últimos 10 años hemos aumentado presidente importante destacarlo un 53% de instituciones educativas y tenemos en este momento estamos iniciando el año escolar con 231.242 estudiantes aquí ya estamos en el aula de clase este es el este que año es primer año primer año un primer año aquí están los compañeros estudiantes los muchachos las muchachas con sus textos escolares las canaimitas que como le decía presidente se le van a entregar en el transcurso de esta semana a los 360 estudiantes de este liceo por aquí vamos a comenzar esa entrega para cumplir con toda la meta que tenemos establecida para este año escolar también importante mencionar presidente que nosotros en las entregas anteriores aquí en Barinas hemos hasta ahora entregado 1.776.723 textos escolares o las colecciones pues bicentenarias las canaimitas hasta ahora hemos entregado 136.085 más las cuotas que nos van a asignar en este año escolar como ya le mencionaba comenzando entonces por entregar aquí en este liceo bolivariano las primeras 360 canaimitas y las primeras 360 colecciones bicentenarias para bueno seguir asegurando presidente pueblo de venezuela la educación gratuita la educación de altísima calidad que es el compromiso parte del legado de chávez seguiremos avanzando en este sentido compatriota presidente antes de oír alguna pregunta alguna consideración yo quiero dejar en la palabra a una de las muchachas estudiantes del quinto año ellos estaban en el liceo es bueno también destacar esto presidente estos 360 muchachos estaban en el liceo que inauguramos el año pasado aquí mismo en tabacare en ciudad tabacare en el sector C aquí estamos ahora en el sector A ellos estaban allá un tanto hacinados podemos decir y ahora bueno están aquí en este nuevo liceo y seguiremos aumentando la matrícula estos 360 son los primeros este liceo tiene una capacidad para 700 estudiantes por lo menos así que yo quiero que esta muchacha de la generación de oro de la generación de Chávez le dé un mensaje a usted presidente al pueblo de Varinas al pueblo de Venezuela es estudiante de quinto año de bachillerato una próxima bachiller para que vaya a seguirse formando el año que viene a las aulas de nuestras universidades las universidades de la patria las universidades de la revolución María es su nombre adelante María que le dices tú al presidente Maduro desde aquí desde este liceo 28 de julio dejando inauguradas presidente pueblo de Venezuela nueve nuevas instituciones educativas en nuestro estado y desde aquí desde esta ciudad socialista parte también del legado de Chávez aquí en esta ciudad nosotros seguiremos construyendo socialismo bolivariano María adelante primeramente gracias a Dios por todo esto que nos ha dado segundo le doy un saludo patriótico y con intensidad revolucionaria muchas gracias también al gobernador del estado Adán Chávez al coronel Julio Roche a la directora de zona María Soledad Melo y a usted Nicolás Maduro Moro queremos decirle que nosotros los habitantes estudiantes la juventud activa con usted le da muchas gracias por todo esto que está queremos agradecerle por estas instituciones que va a ser para el mejoramiento de la actividad escolar para nosotros contamos con las canaimas con el SEBIN con los laboratorios de física química biología y ciencias de la tierra excelentes instituciones contamos con toda la dotación necesaria para desarrollar las actividades queremos decirle que pues no hubiese gustado mucho que estuviera aquí pero este pase es excelente aquí estamos todos los estudiantes como lo puede observar eso es María muchas gracias sí presidente porque además estaba la expectativa de su posible visita nosotros les habíamos dicho que era probable y dada su agenda pues sabemos que en próximas oportunidades estaremos aquí en Ciudad Tabacar y aquí los esperamos aquí los esperamos camarada presidente adelante si tiene alguna pregunta alguna consideración al respecto bueno un saludo a Adán y a María que nos saludó fíjense lo que dijo María una estudiante de educación media dijo un saludo patriótico e intensamente revolucionario porque tenemos una juventud en los liceos intensamente revolucionaria un saludo a la organización bolivariana de estudiantes la OVE y a toda la juventud de los liceos la verdad lamento no haber estado allá pero hoy instalamos quiero decirlo dentro de dos horas la plenaria del consejo presidencial de gobierno popular de las comunas ya instalación hoy oficial consejo presidencial de las comunas gobernando ya ustedes verán una experiencia maravillosa así que cuando calculé los tiempos no me permitía estar en las reuniones revisión de documentos y más bien coloqué la fecha para otro día de esta semana que viene pendiente Adán allá vamos a estar porque de verdad Varinas a nosotros nos llena no solo el calor natural nos llena esa inspiración porque nos recuerda que de esas Varinas del propio llano venezolano surgió el hombre que nos dio otra vez la libertad la identidad la vida como patria Hugo Chávez así que Varinas es tierra de inspiración que nos llena de amor los varineses tienen que sentirse y las varinesas orgullosos y orgullosas de estar en la tierra que vio parir al gigante del siglo XXI venezolano al gigante del siglo XXI latinoamericano Hugo Chávez Frías gracias Varinas gracias siempre y discúlpenme por bueno todos estos asuntos a veces de tanto trabajo tantas tareas que estamos nosotros desarrollando con pasión con amor para seguir cumpliendo con el legado de nuestro comandante Chávez para seguir llevando adelante la patria libre feliz y soberana ahora nos vamos a Miranda pendiente Trujillo pendiente Varinas Miranda 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 ya está nuestro compañero vicepresidente del socialismo territorial ministro de comunas Elías Jagua Milano Elías camarada bastante conoce Elías también lo que era nuestra patria fíjense ustedes vuelvo a repetir la cifra garabémola en nuestra mente porque esta fue la Venezuela que nunca más debe volver Elías la educación inicial el nivel de matrícula era 43% la hemos llevado a 77% en la educación inicial a veces es muy difícil llegar al 100% porque hay muchas madres padres abuelos que cuidan los niños todavía se da de 3 a 6 años pero nosotros tenemos la meta de por lo menos levantarla al 90% por lo menos la educación inicial miren lo que hemos avanzado y además Elías recuerda que ese 43% que estaba en la educación inicial que llevaba a sus niños a la educación inicial casi todo estaba privatizada casi todo igualmente en la primaria la matrícula que se reconociera del 86% hoy la llevamos por 93% aquí si tenemos tenemos que llegar al 100% y las bases de misiones socialistas es uno de los puntos para ir a buscar al joven que está fuera del sistema escolar de la educación secundaria buscarlo atraerlo tenerlo traerlo enamorarlo para que se forme hemos avanzado al 93% pero debes recordar Elías que el 86% era también casi privatizado todo igualmente perdón la educación primaria estoy hablando en la educación media o secundaria era dramática dramática nuestros muchachos y los liceos 48% si no hubiera llegado la revolución esto hubiera llegado al 30% 25% quiere decir que prácticamente tres cuartas partes de nuestra juventud se hubiera salido completa pues del sistema educativo a nivel de los liceos bueno la hemos llevado a un digno 76% y estamos miren ahí sosteniendo el esfuerzo para que los jóvenes no salgan del sistema educativo secundario para que se enamoren y se formen para que sean hombres y mujeres útiles y a nivel de la educación universitaria creo que es el salto más grande que hemos dado a todo nivel gracias a quien a nuestro comandante Chávez del 43% de matrícula universitaria y tenemos que decir las universidades autónomas llegaron a un punto casi de privatización casi absoluta la universidad central de Venezuela la UDO la ULA la universidad del Zulia cobraban por el ingreso cobraban por el semestre y además pedían casi un camión la gente tenía que irse a inscribir con una chequera y con un container y en el container bajar de todo pues resma tinta etcétera etcétera a la revolución bolivariana vamos a darle el pase entonces con estas reflexiones al compañero Elías Jagua Milana él está como protector de Miranda en el municipio Los Salias Estado Bolivariano de Miranda allí estamos poniendo en funcionamiento bueno una rehabilitación y refundación total la Escuela Nacional Filomena Antonia Palma de Castro adelante Miranda bueno presidente presidente estamos efectivamente en el kilómetro 10 de la carretera Panamericana población de Figueroa inaugurando en nombre de la revolución bolivariana del gobierno que usted preside una nueva escuela una nueva institución educativa para sumarse a ese gran esfuerzo que emprendió nuestro comandante Hugo Chávez en 1999 cuando asumió el gobierno que era democratizar la educación y que todo nuestro pueblo tuviera acceso a un derecho humano fundamental como es la educación pública gratuita y de calidad esta escuela presidente pudiéramos decir desde paquete es nueva su infraestructura sin embargo tiene una historia lamentable como todo lo que ha pasado en nuestro estado bolivariano de Miranda fue una escuela que comenzó a ser construida durante la gestión del compañero de nuestro hermano Diosdado Cabello y que luego fue paralizada durante la actual gestión gubernamental en el marco del gobierno de eficiencia en la calle el año pasado asumimos el compromiso con la comunidad y hoy estamos iniciando este nuevo año escolar con una nueva escuela pero no solo la infraestructura sino que es una nueva unidad educativa nacional no existía ¿no? porque efectivamente el esfuerzo del gobierno nacional de construir esta infraestructura educativa supone pues también la creación de una unidad educativa nacional bolivariana nueva y tiene como nombre presidente yo quiero resaltar esto porque es un homenaje a los maestros a los maestros profundos a los maestros del alma y fue así por consenso de la comunidad a la maestra Filomena Antonia Palma de Castro la primera maestra rural que estuvo en estos caceríos en esta montaña y que está con nosotros que está viva gracias a Dios con sus 84 años con varias de sus compañeras de maestros un homenaje bonito a ese maestro a ese maestro profundo que se insertó en el cariño en las comunidades y que es el espíritu que debe tener todo buen maestro un líder de su comunidad y hoy su comunidad la recuerda y le rinde este homenaje nombrándole con su nombre valga la redundancia a esta infraestructura maravillosa yo quiero que le dejo un saludo brevemente al presidente Nicolás Maduro Filomena el colegio me pusieron el nombre de Luisa la maestra Luisa se lo agradezco bastante me gusta el colegio y así espero que la comunidad lo sepa valorar pues con sus representantes muy bonito este colegio porque la comunidad ha crecido mucho y no tenemos colegio gracias Filomena por tu ejemplo vamos a seguir rápidamente saludos a todas las maestras de siempre presidente esta escuela tiene 11 aulas de clase para una capacidad de 700 estudiantes ya se han matriculado casi 400 estudiantes tiene dos laboratorios de física y química tiene un laboratorio de Cevit y estamos un comedor tiempo completo y bueno estamos entrando al circuito cultural y tecnológico que están los niños y las niñas con sus canaimas nos acompaña la viceministra Soraya Eláscar la directora Omega Maracay que es la nueva directora como vemos están los niños con sus canaimas las actividades culturales es un feliz inicio de año escolar los niños y las niñas de la patria construyendo pues la nueva el nuevo modelo educativo con sus maestros y sus maestras bueno saludos a los niños cuatristas a sus maestros a sus cultores ahora vamos a ir al circuito de salud compañero presidente donde también parte de las actividades es la educación la atención integral a nuestros niños y niñas aquí se está haciendo bueno todo el diagnóstico psicopedagógico psicomotor de salud la salud bucal la oftalmología todo todo a los niños y niñas aquí vemos al personal médico trabajando como parte del esfuerzo de darle una atención integral a los niños y niñas enseñándoles las correctas normas de higiene del cepillado como se merecen los niños y niñas de la patria de Bolívar como siempre lo quiso nuestro comandante Hugo Chávez también estamos haciendo las pruebas antropométricas bueno verificando lo que ya sabemos que es una realidad como parte del logro de la revolución bolivariana la talla y el peso de nuestros niños supera con creces los déficits nutricionales que hace 15 años había en la patria en la patria bolivariana aquí también tenemos bueno las actividades lúdicas recreativas en verdad presidente para devolverle el pase es un verdadero modelo educativo el que comenzó a construir el comandante Hugo Chávez y el que usted personalmente nos consta ha asumido como una tarea fundamental el saber y el trabajo como lo dice nuestra constitución para ser libres ser culto para ser libres como decía José Martí adelante compañero presidente aquí bueno el aplauso emocionado de esta comunidad que por fin tiene una escuela digna y una atención integral a sus niños y niños bueno muchas gracias compañero Elías Agua vicepresidente de gobierno para el socialismo territorial tenemos una cita ahora en la tarde con el consejo presidencial de las comunas pendiente toda Venezuela de las sesiones de trabajo y la agenda de decisiones presidencial que viene de las comunas de abajo hacia arriba nueva forma de gobierno una revolución en la revolución un sacudón en todas las estructuras del estado de gobierno que vaya instalando de manera permanente y progresiva las nuevas estructuras de gobierno quiero aprovechar este pase de Miranda Elías Jagua Milano ahí ya visualizamos portuguesa la inauguración de una escuela allá en portuguesa de punta a punta en nuestro país de Trujillo Barinas de Barinas a Miranda de Miranda a portuguesa ayer estuvimos en Caracas en Táchire en bueno todo el país toda la patria una escuela para hacer la revolución de la cultura el conocimiento la vida atención maestros bueno todo el personal docente administrativo y obrero del ministerio del poder popular para la educación en el arranque de clase quiero también anunciar a todo el personal nosotros tenemos un personal que fue jubilado y está pendiente de sus prestaciones sociales y de los intereses de sus prestaciones sociales como derecho como derecho adquirido como trabajador ¿no? pendiente de las que me la va a lanzar para acá este le da y me la lanza para acá sácala para allá estoy aquí sacándola y él pum me la lanza para acá otra vez ping pong bueno estaba diciendo retomo hay un personal que se ha jubilado que se ha jubilado en varios años y son 85.162 egresados del ministerio del poder popular para la educación atención muchos maestros maestras aquí en esta situación hay una deuda que se calculó bueno de docentes que viene de 1995 al 2005 ya apenas nos queda personal entre docentes administrativos y obreros 324 trabajadores por cobrar deudas de ese periodo año 95 a 2005 igualmente el personal que se jubiló en el 2006 son 1.259 pendientes en el 2007 son 6.847 pendientes en el 2008 son 9.286 pendientes en el 2009 son 15.553 comienza a crecer la cifra en el 2010 12.053 que están pendientes de cobrar sus prestaciones sociales y sus intereses que de acuerdo a la ley del trabajo tienen derecho en el 2011 son 2.189 2012 2.126 2.013 6.665 y este año 2014 que está en curso todavía es la cifra de 28.860 egresados de los cuales 18.000 son maestros y maestras 5.785 son personal administrativo y 5.000 obreros esto es un derecho la jubilación y cuando uno se jubila le tienen que calcular sus prestaciones sociales de acuerdo al nuevo régimen que es el régimen que nos robaron a nosotros a nuestra generación nos lo robaron robaron por ahí está un video que sacan de cada rato por allí las distintas programaciones de cuándo cómo y quiénes nos robaron las prestaciones sociales y nosotros estamos reponiendo derecho bueno a este personal a estos 85.000 tengo que decirle que estoy aprobando todos los recursos para que se le cancelen las prestaciones sociales y los intereses de prestaciones sociales a estos 85.000 trabajadores que ya han sido jubilados y que tenían pendiente la cancelación de sus prestaciones sociales ya iremos anunciando uno por uno y nos colocamos entonces en un punto de equilibrio que es el equilibrio óptimo compañero compañero ministro de conocimiento y planificación vicepresidente Ricardo Menéndez es el punto óptimo que tiene que estar el Estado con sus trabajadores nosotros tenemos que estar en el punto óptimo cumpliendo el derecho a la jubilación los derechos salariales el derecho a las vacaciones al que está trabajando activo y tenemos que tener las prestaciones sociales y hay que hacer lo que hay que hacer para que los trabajadores tengan sus prestaciones sociales donde tienen que estar en su cuenta actualizada actualizada tenemos que dar el ejemplo tenemos que dar el ejemplo a todo nivel cada quien ministros ministras presidentes institutos instituciones y tenemos que hacer toda una labor como hemos hecho aquí en el ministerio de educación para estar ras con ras porque el trabajador que dedica su vida tiene derecho que se la reconozca ¿verdad? y si un maestro dedicó su vida como la maestra que acabamos de ver Filomena Antonio Palma de Castro normalista que formó generaciones cuando se va en jubilada tiene que tener allí en su cuenta sus prestaciones sus intereses y luego su jubilación el estado tiene que funcionar de manera perfecta en cuanto a los derechos sociales de los trabajadores y del pueblo eso es socialismo solo en socialismo podemos lograr el milagro de reivindicar los derechos de quienes trabajan de verdad verdad bueno gracias compañero Elías Agua buenas reflexiones nos vemos ahora en el consejo presidencial de gobierno atención a todos aquellos que quieren saber que es el sacudón experimento hoy en la tarde en la noche tarde noche final de la tarde lo que es la construcción de un nuevo sistema de gobierno vamos a instalar el sistema presidencial de las comunas hoy vamos a instalar el sistema presidencial de los trabajadores de la clase obrera vamos a instalar el sistema presidencial de gobierno el consejo presidencial de gobierno de las mujeres el consejo presidencial de gobierno de la juventud el consejo presidencial de gobierno de la cultura consejos presidenciales por sectores para gobernar con el pueblo para gobernar con el pueblo, para que el pueblo sea presidente, mujer presidente, trabajador presidente, joven presidente, pueblo presidente. Esa es la consigna, el pueblo al poder, a ejercerlo. Ya basta de tiempos en que la burguesía, con cuatro grupachos, los pelucones, gobernando, ponían un pelucón que era un títeres, títeres de los intereses económicos y los negocios. ¿Y qué hacía el pelucón? El pelucón lo que hacía era firmar puntos de cuenta para autorizarle recursos a los grandes negocios de los grandes millonarios de este país. ¿Qué hacía el pelucón, gobernante, cuando venía tiempo de aumento salarial? Miraba para Washington. Y si en Washington le hacían que no, no había aumento. Los pelucones de la burguesía gobiernan para sus intereses y sus grupos. Y nos dejaron un Estado anquilosado, lento, indolente, muy corrompido, con mil alcabalas para la corrupción. Un Estado hecho a la imagen y semejanza del gobierno y de la estructura mental de la burguesía. Nosotros estamos sacudiendo eso y ya estamos ocupando el terreno con una nueva estructura, un nuevo edificio institucional. Y hoy instalamos el Consejo Presidencial de las Comunas. Y vamos a ir perfeccionándola para que el pueblo sea presidente, comuna presidente, mujer presidente, trabajador presidente, campesino presidente. Usted tiene que ser presidente. Plantéese frente al espejo, ¿por qué yo no puedo ser presidente? ¿Ah? Si el pueblo tiene el poder, ¿por qué el pueblo no es presidente? ¿Verdad? Ah, bueno, ustedes me pusieron aquí. Comandante Chávez me dejó en esta misión. Y yo voy a construir un nuevo gobierno, una nueva estructura de poder popular para que el pueblo sea presidente. Para que el pueblo mande, dirija, conduzca a la patria. Pendiente es todo, pues. Gracias, Elías, allá en Miranda. Ahora nos vamos a Portuguesa. Nos quedan dos pases de inauguración. Tres pases todavía. Estos son los maratones de inauguración. Vamos a durar hasta las 2 de la tarde en cadena, ¿oíste? Para liberar el resto de la programación a nivel general. Porque hasta ahora están pendientes muchas personas de ver su programación, ¿verdad? ¿Qué ven hasta ahora? Pendiente, no sabe. ¿Cuál es la novela de moda en esta época? Catalina. Bueno, ahora vamos a Portuguesa. Allá está Wilmar Castro Soteldo con los niños y niñas. Yo diría, niños presidentes, niñas presidentes, pueblo presidente. Tomemos esa consigna. Vamos. Todos. Pueblo presidente. Una nueva historia tenemos que escribir. La estamos escribiendo, pero todavía falta mucho para seguir construyendo el futuro. El futuro luminoso de la patria. Allí tenemos a Wilmar Castro Soteldo, querido compañero gobernador. Allá está Gisela Toro, nuestra viceministra de Educación Inicial y Primaria. Y se encuentran los niños y niñas de Portuguesa, los llanos de Venezuela. Adelante, compañero Castro Soteldo. Adelante. Buenas tardes, presidente. Saludos, presidente. Saludos, presidente. Bueno, desde acá, de Los Toreños, en el municipio de Guanare, camarada presidente, nos están mandando bendiciones de allá del cielo, el camarada Hugo Chávez y el camarada William Lara, que se enteró que estaba Gisela aquí con nosotros y estamos inaugurando esta hermosa escuela en este pueblito de aquí, un caserío cercano a la capital de Guanare, con una población de más o menos 520 habitantes, 1.520 habitantes, perdón, y hemos hecho esta hermosa infraestructura que ya le hemos pasado revista con los ingenieros, con los maestros, las maestras, y la verdad que tiene un diseño extraordinario, porque es una infraestructura concebida para el ecosocialismo, tiene iluminación natural adecuada, tiene ventilación natural adecuada, tiene una extraordinaria visibilidad para que los niños no se sientan encerrados, bueno, y estos muchachitos están más contentos que muchachitos comiendo patillas porque han estado, a pesar de la lluvia, aquí, y los truenos y los relámpagos, contentos, y quieren mandarle otro saludo ahí, para ver, saludos, presidente. Saludos, presidente. Claro, lo que pasa es que no quieren mirar al gordito de la cámara porque dice que tiene hambre, todavía, pero esta escuela, presidente, una inversión de más de 10 millones de bolívares, cuenta con 6 aulas, 6 aulas, grandes aulas, además que hoy está siendo acompañada por el equipo de salud, de barrio adentro, los compañeros y compañeras cubanas y cubanos que están con nosotros, los médicos comunitarios nuestros, que están atendiendo y haciendo el chequeo preliminar de salud que usted ordenó en todo el sistema educativo nacional, estaban ellos recordando a sus maestras, a sus maestros, las cantineras, los cantineros que están por allá, también muertos de las risas, guarneciéndose de la lluvia, las muchachas y muchachos de ciencia y tecnología acá y educación con las canaimitas para entregar las 150 canaimas que faltan todavía de este colegio donde ya hay un número importante que ya tiene su canaimita con los programas educativos correspondientes y ya nos acabamos de comprometer con la comunidad de que la cancha deportiva que tiene, que no estaba prevista en su construcción, el techado, ya con el gobierno regional estamos aprobando recursos para techar la cancha deportiva y puedan tener también una tremenda cancha para hacer sus actividades. Adelante, presidente. Bueno, gobernador, estábamos viendo que les está cayendo un soberano palo de agua allá, sabroso, sabroso, el palo de agua del llano, sabroso por allá, bueno, también veía que en la parte de atrás todavía faltan algunas obras, se ve un poquito de barro hacia atrás, árboles, caminerías, para completar la obra de esa hermosa escuela que estamos inaugurando hoy, un saludo a los niños y niñas de portuguesa, del llano venezolano y de toda la patria y le digo, vamos a continuar nuestro programa de las canaimas y canaimitas y a la juventud universitaria, ministro, además usted es presidente de Cantebé, ministro de educación universitaria, ciencia y tecnología y tiene las industrias canaima, canaimitas, BP, BP y todo es a su nombre, tiene todo el poder para hacerlo y además todo el apoyo y los recursos que yo les doy. Fíjense ustedes, entre el 2009 y el 2014, estos son datos importantes ya para despedir esta jornada de trabajo. Hemos entregado en sus manos a 3.474.000 niños, niñas y jóvenes, sus canaimitas y sus canaimas. Ahora se las vamos a entregar también a los maestros, a los profesores, su computadora, para que interactúen y lleven los programas y además desarrollen, no sé, con creatividad a los programas. Bueno, en este periodo, oído 2014-2015, vamos a entregar 1.200.000 canaimas y canaimitas para completar 4.674.000 computadoras personalizadas para niños, niños, niñas, en el programa Canaimita y Canaima. Este es un programa exitoso, que fíjense, otros compañeros en el Caribe, en Sudamérica, lo han tomado. Estuve viendo al presidente Evo Morales, todo indica que el presidente Evo Morales va a tener una gran victoria el próximo 12 de octubre en las elecciones presidenciales. Y el presidente Evo Morales tomó este tema y lo llevó, lo adaptó a Bolivia y le está entregando también el ALBA, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, actuando para garantizarle el derecho a la educación, a la tecnología, al conocimiento de nuestros niños, de nuestras niñas. Una revolución educativa. Si usted quiere preguntar qué caracteriza a los países del ALBA, una de las características principales es que todos garantizamos la educación pública, gratuita, de calidad, la educación como derecho humano a nuestras niñas, a nuestros niños. Es un crimen lo que plantea el neoliberalismo y el capitalismo. Quitarle la educación a los niños y niñas. Y el que no puede pagar, no puede estudiar. Es un crimen del capitalismo. Tenemos que denunciarlo. Los que a través de paquetes neoliberales les quitan la educación a los niños. En Venezuela llegó la revolución a través de esta constitución. Miren qué hermosa esta constitución que empezamos a entregar hace un año, exactamente un día como hoy. Un año. Empezamos a entregar esta constitución hermosísima para niños y niñas. Estamos perfeccionando ahora, con la opinión de los niños, bueno, toda la diagramación interna y la composición de la constitución de niños y niñas de Venezuela. La constitución niña. Va a cumplir 15 años esta niña el 15 de diciembre. Prepáremonos para conmemorarlo con ella. Bueno, queridos compatriotas, hemos tenido una buena jornada de arranque del año escolar con nuestras niñas, nuestros niños. Felicitaciones a los maestros y maestras, a todos los jubilados. Felicitaciones a las que trabajan en el programa de alimentación escolar. A partir de mañana seguiré dando buenos anuncios para nuestra comunidad de madres, padres, representantes, para nuestros niños y niñas. Y sigamos consolidando la revolución de la educación en Venezuela. La revolución del conocimiento. Es tiempo de conocimiento, de ciencia, de cultura, de educación. Es tiempo de derechos humanos. Es tiempo de revolución. Buenas tardes a toda Venezuela. Felicidades. Que Dios bendiga a nuestros niños y niñas. Que Dios bendiga a Venezuela. Hasta la victoria siempre. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela.